Respaldo por Cundinamarca y es un respaldo para Cundinamarca. Agradezco la presencia del doctor Oscar Iván, del doctor Camilo Gómez, del doctor Enrique Vargas, del doctor Germán Barón, del doctor Jorge Rosos, del doctor Amparo Hernández, de igual manera al doctor Orlando Clavijo, representante a la Cámara, y al doctor Omar Clavijo, diputado a la Asamblea de Cundinamarca, al doctor Hermes Villamil, a la lista a la Asamblea del Partido Liberal, Carlos José Sandoval, Nidia Corredor, de igual manera al doctor Joaquín Camelo, ex precandidato del Partido Liberal, al doctor José Rueda, también candidato a la Asamblea de Cundinamarca en Cambio Radical, al doctor Gustavo Esguerra, ex gobernador de Cundinamarca, al doctor Torsus Romero, ex secretario del Gobierno de Cundinamarca, la doctora Mata Ricardo, ex representante a la Cámara por el Partido de la UN, el doctor Félix Guerrero, el doctor Álvaro Díaz Garavito, la doctora Hilda Gutiérrez, el doctor Samuel Ortegón, ex representante a la Cámara, el doctor Amirio Navarrete, presidente del directorio conservador de Cundinamarca, al doctor Antonio Galán, viejo amigo y dirigente también del Nuevo Liberalismo, a su hijo, al doctor William Porra, candidato a la Asamblea de Cundinamarca, a las candidatas y candidatos a las alcaldías y a los consejos que me acompañan en el día de hoy, al grupo significativo de ciudadanos, en cabeza de la doctora Rida, de Amparito Banega, y del doctor Samuel Ortegón, que nos han acompañado, al doctor Dimate, que también hace parte de todo este esfuerzo grande, a los jóvenes que nos están acompañando, a los adhesivos. Este ha sido un esfuerzo, un esfuerzo grande, en 20 días hemos recogido 235 mil firmas. ¡Bravo! Y les cuento a ustedes que todavía en la entrada había gente que nos estaba entregando paquetes de firmas, pero bueno, esas las guardaremos para más adelante, para el recuerdo. Se termina aquí una etapa extraordinaria, estuvimos en los municipios recogiendo firmas, contamos con el apoyo de muchos dirigentes, mujeres y hombres de Cundinamarca, ya que supieron entender que este era un llamado sin sectarismo, la verdadera reconciliación política del país, nace de los dirigentes políticos. Tenemos grandes retos para sacar adelante a Cundinamarca, y como decía la doctora Rida, no vamos a mencionarlos aquí, pero finalmente este programa de gobierno se ha construido con la opinión de mucha gente, y con también los documentos que nos han entregado los dirigentes de los partidos que nos acompañan en el día de hoy. Esperamos que en los próximos tres meses la campaña sea una campaña tranquila, una campaña de ideas sin agresiones, porque bastante sasteados estamos de la violencia en Colombia para mezclarle violencia política. Hacemos un llamado a que sea una campaña transparente, una campaña limpia, una campaña de ideas, una fiesta de la democracia, donde los cundinamarqueses puedan escuchar las propuestas y votar a conciencia. Creo que eso es lo más importante que nos están los próximos días. Gracias.